El Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó lo que dictó en primera instancia. El municipio de León debe reponer el fallo de la licitación de recolección de basura, el cual favoreció a la empresa GISA y Red Recolector. El 16 de mayo del año pasado, el Ayuntamiento de León avaló por mayoría el resultado de la licitación que hizo para establecer un nuevo sistema de recolección de basura, con la promesa de que sería un esquema moderno, sustentable y con mejores condiciones laborales para los recolectores. El fallo favoreció a la empresa regimentana Red Recolector, que obtuvo dos de los tres títulos de concesión, mientras que GISA se hizo del título restante. Las concesiones otorgadas por el municipio son por 20 años, es decir, su vigencia termina el año 2034. Por ello, la empresa JS Hermanos, una de las participantes en la licitación, demandó ante el tribunal la nulidad del fallo debido a que, según su argumentación, este no estaba bien sustentado y fue hecho de forma discrecional. El 20 de marzo de este año, el tribunal le dio la razón al particular. Sin embargo, el municipio interpuso un recurso de reclamación el 15 de abril. Fueron cuatro los puntos en los cuales el gobierno municipal sustentó su reclamo. El juez que hizo la revisión del caso en primera instancia, no fijó de forma adecuada el reclamo hecho por la empresa, que el proceso debe suprimirse por ser una cuestión de orden público e interés social. El demandante no tiene el interés jurídico idóneo para demandar la nulidad de la resolución y que JS Hermanos no debía ser acreedora de la concesión, ya que no fue la mejor propuesta en el proceso de licitación. Las tres primeros argumentos son infundados, sostuvo el pleno del tribunal, mientras que el cuarto, dijo, es inoperante debido a que la sentencia de primera instancia nunca menciona que debe darse alguna concesión a la empresa, sino que el municipio explique los motivos y fundamentos por los cuales ganaron retrolector y GISA. Por lo anterior, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y con ello, el municipio está obligado a justificar el fallo en favor de las empresas ya mencionadas. Sobre esta nueva sentencia, el alcalde de León, Octavio Villasana, sostuvo que hasta ahora no han recibido la notificación oficial de la misma, aunque adelantó que agotarán todas las instancias legales. Ahorita nosotros no tenemos todavía la notificación oficial de esto, en cuanto esto nos llegue, pues lo atonaremos a nuestro jurídico, lo platicaremos con ellos. Tengo entendido que todavía hay por ahí algunos amparos, ¿verdad? Pero obviamente tendríamos que acatar lo que el Tribunal Contencioso diga, de acuerdo al análisis que haga nuestro jurídico de esa contestación. ¿Qué son señales de que hubo fallas en el proceso o en el fallo? No te lo podría decir, ¿por qué? Porque necesitamos ver cómo viene la notificación, en qué sentido, y en base a ello ya el jurídico determinará qué es lo que procede. Fernando Velázquez, Zona Franca.